Música Nos topó pelear esta partida y juntos vamos a triunfar No aceptamos la derrota, nacimos para ganar El creador del cielo y de la tierra, en la cruz venció la enfermedad No te rindas justo ahora, aguanta un poquito más Todo pasará, tranquilo todo pasará Y la tormenta ya se irá, ten fe que el cielo azul Volverá a brillar una vez más, todo, todo, todo pasará Y volveremos a abrazarnos más que nunca Quédate en casita un poco más, un poquito más Nos topó pelear esta partida y juntos vamos a triunfar No aceptamos la derrota, nacimos para ganar El creador del cielo y de la tierra, en la cruz venció la enfermedad No te rindas justo ahora, aguanta un poquito más Todo pasará, tranquilo todo pasará Y la tormenta ya se irá, ten fe que el cielo azul Volverá a brillar una vez más, todo, todo, todo pasará Volveremos a abrazarnos más que nunca Quédate en casita un poco más, un poquito más La palabra de Dios dice en Filipenses 4.13 Todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece Por eso no dejemos de pelear, no dejemos de soñar Nada está perdido, Dios está peleando nuestra batalla Lo mejor está en camino de fe Vamos, vamos que se puede Dios está de nuestro lugar Con Él vamos a ganar Y vamos, vamos que se puede Dios está de nuestro lugar Con Él vamos a ganar Y vamos, vamos que se puede Dios está de nuestro lugar Con Él vamos a ganar Y vamos, vamos que se puede Sí, sí se puede ¡Gracias! 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 ¡Gracias!